Gran hermano, la reacción de Romina Urigal con sus hijas en la casa. A poco de cumplirse cinco meses de juego, en Gran Hermano, Telefe, se vivió un momento muy esperado por Romina Urig, se reencontró con sus tres hijas. La participante está entre los finalistas y fue la primera que recibió a sus familiares en una visita especial que se extendió por más de una hora. Mía, Nina y Felicitas fueron los nombres más mencionados por Romina durante su estadía en el reality. Al indicar a cada momento cuánto las extrañaba. Durante las últimas semanas, en reiteradas oportunidades pidió poder verlas y... Finalmente, eso ocurrió el lunes cuando las tres pequeñas entraron a la casa. Santiago del Moro le pidió a la jugadora que ingrese al Zoom porque allí la esperaban. Desbordada por la emoción y el llanto, corrió a abrazarlas. Al verlas, la exdiputada no podía creer que las tenía delante de ella. Me voy a calmar. Se dijo a sí misma para contener su alegría y no asustar a Nina y Felicitas, las más pequeñas. En la charla que tuvieron, no dejó de agradecerle a Marita, la mujer que cuida a las pequeñas y que ingresó a la casa para acompañarlas. Una de las primeras cosas que le preguntó fue cómo estaban y si cumplían con la comida saludable que acordaron que debía darles. Las dos más pequeñas se mostraron entusiasmadas por verla y le contaron sus últimas vivencias. Por su parte, la mayor de las hermanas no pudo contener el llanto cuando Romina le preguntó si la extrañaba. A lo que la adolescente respondió que sí. Entre juegos y charlas cuidadas, para no revelar información de la fuera, protagonizaron un emotivo momento. Después de una hora, se despidieron y, a pesar de la tristeza que le generó esto a la jugadora, intentó no mostrarse quebrada ante sus hijas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!